Música 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 Y arriba los enamorados Sin rendirme cuenta lo prohibir Que mi boca haga lo necesario Que mis manos quiten un pobre nacido Enfrente de brillo me cruzó Por decirme los silencios Si la vida es solamente una para que esperar Y solo a ti me entero Si solo a ti me entero Y si no sabe Dios Que no sepa el mundo entero Mierda bonita La que se quiere divertir de verdad Muchas gracias Pero la que viene a hacer ese desmadre Así como son manos para hacer fiesta Sean manos para agarrarlo Porque esa gente Esa gente van en mierda Seguimos, se llama Chiflando y aplaudiendo Saludita mierda, ya lo vi Ya lo vi, esta canción se la dedico al señor que me tiró el bote Eva No te olvide Pero hizo no Mano fuerte Cántele pues Cántele pues Seguro no voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Qué? ¡Ándale yo! ¡Ven para todos aquí para por la resonancia! ¡Ven para todos aquí para por la resonancia! ¡Aquí no es la misma ya que usted lo está viendo! ¡Ya lo imagino! ¡Ya de frente no es igual! ¡Sabe el cual! ¡Sabe el cual te quería, te lo registré! ¡Sabe el cual te quería, te lo hiciste llorar cuando te enamoró! ¡Sabe el cual te quería, te lo hiciste llorar cuando te enamoró! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabe el cual te quería, te lo hiciste llorar cuando te enamoró! ¡Sabe el cual te enamoró! ¡Sabe el cual te quería, te lo hiciste llorar cuando te enamoró! ¡Sabe el cual 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 te explorá! ¡Sabe el cual te enamoró! Pero no quiere decir que te deseo No quiero creer Que de tu ser yo estoy Seguro voy a salir Ya no me preguntes más Después de ti Oye hijo, ¿sabes qué? Lo que me preocupó a mí Es que me aventé como 20 minutos peinándome En el autobús y con ese bote Apenas ha sido empezando El lindo, el lindo O mañana se quita Oye, ¿sabes qué es lo más importante? Eso no importa, viejo Lo importante esta noche Es saber si aquí hay personas infieles ¡Jóndalo, su hijo! Salucina, viejo, ya lo vi Ya lo vi, esta canción se la dedico El señor que me tiró el bote Eva No te olvide Pero eso no ¡Vamos fuerte! Cántele pues Cántele pues No adoraste lo que yo Seguro no voy a salir Ya no me preguntes más Después de ti También ¡Ajá! ¡Andale, amigo! ¡Ay, para todos aquí, para parar esto, ¿no? ¡Ay, sí, me tengo que transformar ese día! ¡Ah, que no es la misma ya que usted lo está viendo! ¡Ya lo imagino! ¡Ya de frente no es igual! ¡Ah, que no es la misma ya que usted lo está viendo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!